Se termina el mes de abril y se va achicando, se va achicando los tiempos, cada vez queda menos para ese 24 de junio donde tendremos la fórmula, ese 14 de junio donde tendremos las alianzas, los frentes, bueno, hoy hubo reunioncita de Juntos por el Cambio, tuvieron reunidos aquellos fundadores, no estaba Lustó, ojo con eso, no es de los fundadores, lo sabemos, pero bueno, estaba la Bullrich, estaba Macri, Larreta, Vidal, Ritondo, Santilli, esa hermosa trupe, pero no estaba Lustó, creo que también es una señal. Había caras largas, se comenta, algunos dicen que hubo peleas, otros dicen que no, bueno, nosotros tenemos el otro día, y voy a contar acá algo que es muy gracioso porque vale la pena, tengo testigos acá y testigas, pero podemos compartirlo con ustedes que es una persona que el domingo a las 8 de la noche más o menos activa el modo informativo, y es de domingo a jueves hasta las 8 de la noche, jueves 10 de la noche, donde estamos a pleno con todo lo que es la información, el día a día, y quizás, no, perdón, hasta el viernes a las 9 de la mañana, cuando termina 7.0, y del viernes al domingo a las 8, quizás uno dice, bueno, es momento de no estar tan al tanto, o sea, los sábados no se escucha a Liberti, no, no, tratamos de medio de, por ahí sí escuchamos la rebelde, la rebelde siempre está de fondo, pero digo, tratamos siempre de lo personal, de no estar informado. La semana pasada, porque justo vinimos acá, hicimos la editorial, ¿qué pasaba la semana pasada? El viernes a las 10 de la mañana, Alberto renunciando, y dice, pero, qué mala suerte, está de domingo a jueves, las 24 horas, y el día y medio que te dedicas a apagar la maldita radio, la maldita tele, como para descansar el cerebro y utilizarlo en otras actividades, aparecía ahí Alberto Fernández con su renuncia. Bueno, Cristina ayer estuvo hablando, fue un discurso muy tranquilo, creo que habló del FMI, tiró un par de cuestiones, que después seguramente vamos a estar analizando, cuestiones que compartimos, pero digamos, no fue más allá de lo que se esperaba. Yo quizás me hubiera aventurado un poco más en lo que iba a decir Cristina ayer, como todos decían que no iba a hablar de algo, y dije, bueno, como Cristina es medio así, no es tan previsible, por lo general, no es alguien previsible, creí que Cristina quizás en una de esas iba a tirarle algún centro a alguien, pero no, 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 no. No hubo sorpresas. Sí, quizás hubo algunos errores técnicos, que bueno, uno puede analizarlos o no. No, nosotros que somos muy de esta radio, y eso, para que lo entiendan a quien está del otro lado, nosotros siempre en esta radio hemos defendido a los presos políticos, a los compañeros perseguidos, a los compañeros y las compañías proscriptas, cuando Cristina ayer dice que es la única dirigente política del país condenada y proscripta, se nos viene llamado Vudú así, pero de primera, ¿no? El de primera mano, después lo tenemos al ingeniero De Vido, Milagro Sala, digo, no, no es Cristina la única política condenada y proscripta del país, sí, quizás es la única a cual hubo un intento de magnicidio, en eso coincidimos. Pero, ¿por qué uno remarca esto? Y me dice, bueno, pero tuviste una hora y media de discurso y vas a decir eso. No, bueno, porque justo es una causa que nos atañe muy en lo personal, más teniendo a Luis de Lía como conductor de la radio, y nuestro referente político inmediato que es Luis, que también se siente quizás tocado, por más que él no esté proscripto, si ha estado condenado, la proscripción se la levantaron en segunda instancia, esa segunda instancia que esperemos que a Cristina también le toque y se le levante la proscripción y la condena. Y no es para, como decía, digo, no es para entrar en minucia ni en detalles, sino es para remarcarlo. ¿Por qué? Y porque, imagínense, cuánta llegada tiene nuestra voz y cuál es la llegada de Cristina. Bueno, queremos quizás hacer un contrapunto en esas cosas para quienes coinciden, no sé cuál será el porcentaje, el 0,02% de la población que escucha a Cristina y que escucha este programa o esta editorial, coincide en haberla escuchado a Cristina ayer y estar escuchando el programa el día de hoy, y lo decimos porque somos un poco rebeldes, ¿no? La conjura esta rebelde y no somos genuflexos, como le gusta decir a Luis, es un movimiento, el kirchnerismo es un movimiento heterogéneo, se mueve, se vive, está en pleno movimiento, en constante movimiento, no es un movimiento homogéneo, no es un movimiento donde nosotros no podemos pensar distinto a, nosotros creemos en este tipo de construcción colectiva, donde siempre el otro y la otra tienen la voz, tienen la participación, y sobre todo siempre le damos el lugar, porque creemos en esta vocación de construcción que tiene Cristina, que tiene Luis de Lía, y que nos es transmitido en directo para nosotros, porque nosotros somos así, porque, en parte gracias a ellos, y eso hay que agradecerlo, porque más allá de la formación política que uno pueda llegar a tener en cuanto a lo intelectual, vos podés haber leído muchos libros, pero siempre en el territorio es donde se muestran las cosas, entonces cuando vos la ves a Cristina en el territorio, cuando lo ves a Luis de Lía en el territorio, y cómo se maneja con sus dirigentes y con sus seguidores, si se quiere decir de alguna manera, es donde nosotros tratamos de imitar ese ejemplo, citando a la gran marcha peronista, no imitemos el ejemplo, bueno, nosotros tratamos de imitar el ejemplo de estos compañeros que han dejado parte de su vida en la política, y haciendo real y efectiva la frase de la patria es el otro, ellos se corrieron de esa centralidad, y al correrse de esa centralidad, nosotros elegimos ponerlos en ese lugar central, nosotros elegimos a ellos ponerlos en el lugar central de conductores y de líderes, y así como nosotros decidimos ponerlos, quizás en algún otro momento elegimos algún otro conductor o alguna otra conductora que nos guíe en este camino, pero sin lugar a duda ellos son nuestra guía en este camino, hacia estas elecciones, hacia este año electoral, que se viene muy complicado, y no vamos a dejar de referenciarnos en ellos, vamos a seguir escuchándolos a ellos, y vamos a seguir aceptando las propuestas que ellos nos bajen, nunca callándonos, yo acá hablo de Cristina, pero también se puede hablar de Luis de Lía, donde la semana pasada tuvimos una reunión de la Mesa Nacional, lo que se puede llamar una mesa chica, donde cada uno puso sus pensamientos de la situación, donde Luis nos marcaba un camino a seguir, y que nos pedía acompañamiento, y también se puede hablar de que hoy hay un plenario nacional de la FTB, ahora sí con todos los compañeros de todas las provincias que quieran participar, todos los referentes, y que siempre está abierto, y esto es lo lindo de estar en lugares donde hay una estructura unida, organizada, con referentes, con caudillos, como quieran llamarlo cada uno, pero que no deja de lado nunca el mirar al costado, o el mirar hacia abajo, y el mirar hacia abajo no es que vos estés arriba, sino que el mirar hacia abajo es mirar donde vos estás pisando, y saber que lo que vos pisás, pisa el de al lado, y si vos pisás flojo y vas adelante, le vas a avisar al de atrás, eso seguro, y por eso nosotros confiamos en ellos, en ellas, se cierran los tiempos, estamos llegando a mayo, este es nuestro programa número 37 de Conjura Rebelde, seguiremos con muchas, pero muchas ganas de estar militando, de estar escuchando, hoy Emiliano García Balaya seguramente nos va a contar sobre cómo le fue ayer en La Plata, esa experiencia linda que es compartir con los compañeros un momento, un discurso, un viaje, y Giselle Muñoz que nos viene con su columna de Género y Feminismo Popular, muy pero muy fuerte, así que estén atentos, no se muevan de ahí, que es muy interesante, va a estar hablando, después le vamos a pedir un pequeño adelanto seguramente, y nosotros tendremos el resumen, tendremos nuestra sección Hablemos Sin Saber, como corresponde, siempre en esta Conjura Rebelde de cada viernes, mi nombre es Felipe Ficina, y vamos a ir hasta las 17 horas, mirando por el rabillo del ojo y esperando, esperando que ya vuelva.